Cosmec, Santi Cuesta mami Mami no sono rico Mami no sono rico Sabe que sono roco Yo no sono un santo Mami no es un diablo Yo me capisco poco Tu vestido a divulgar y No es mi falsa en el money Tranquila quiero cash Subito a tapo cash Fue parte de mi piano Ni en la mia testa tengo un diablo Senza diluyo sono un santo Ah Pero hace que ha de en giro Yeah Dico no que soy bastardo Ah Hicemos blaze drums Que le muevo la salita Niño de las calles Te formo de la culita Me la muevo achilando Con una marroquina Que me habla en español Ni falta que se inquina Mami ya tu sabes Que me encanta duro Llorima que ilumina Tan que se sona el bullo Mami ya tu sabes Que me encanta duro Te gusta Marguerita Te gusta mi besullo A ti te gusta Marguerita Rita 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 A ti te gusta Marguerita Yezi A ti te gusta Marguerita Rita 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 En la meta hasta tengo un diablo, yeah Senso diluyo, yo sono un santo, ah Pero así quedé en giro, yeah Dicono que soy bastardo, ah Mami no sono rico, yeah Sabes que sono roco, ah Yo no sono un santo, man, es menos un diablo Yo me capisco poco, yeah Tu vestito de vulgar y no es mi falsa alemana Tranquila que no cash, supí todo por cash Fue parte de mi peony A ti te gusta Marguerita, Rita, Rita, Rita A ti te gusta Marguerita, Rita, 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 Rita A ti te gusta Marguerita, a ti te gusta Marguerita A ti te gusta Marguerita, Rita, 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 Rita